Vamos a empezar a cocinar ya mismo. Paoleta, ¿tiene alguno cortito? Cortito, sí, como no. El tipo entra al videoclub y dice... Vengo a alquilar Bartman Forever. Ah, mira. Y se la va a tener que volver tomorrow. ¡Ah! ¡Qué genial! Bueno, ya, este es genial. La madre sontera, que decía recién María. La madre, viste, llega a la casa y dice... Abre la puerta así, llega a trabajar y dice... ¿A dónde está ese bebé más hermoso de la casa? Mi chinchinchinchú. Sabe el pibe de la pieza y dice... Mamá, dice... Tengo 20 años. ¡No! Dice, bueno, entonces podrías ir a buscar trabajo, ¿eh? Y dice, ¡ay, pero que hace frío! Se adaptaba así. Bueno, muy bien, grande, va bonita. Bueno, empezamos. Acuérdense, ahora se va a venir el pescado en un ratito. Pero primero vamos a esto. Bueno. Esto es manteca. Vamos a hacer la masa de chocolate para hacer nuestras tarteletas de caramelo al chocolate con leche. Voy a poner manteca aquí. Aparte, azúcar impalpable. Vamos a ir como... Es muy livianita. La máquina vamos a tratar de prender y apagar. Así no vuela mucha azúcar. Bueno. Que se incorpore primero un poquito. Como es de chocolate, le vamos a colocar cacao amargo. Cacao amargo. Y aparte del cacao amargo, le vamos a colocar... Este es el café instantáneo. ¿Ok? Café instantáneo. Cacao amargo. Y azúcar impalpable. En la máquina había manteca. Ahí estamos mezclando sin problema. Vamos a hacer lo que le dicen un cremado. Bien. Ahí. A este cremado lo vas a mezclar bien. La manteca, si estaba fría de la heladera, hay que trabajarla un ratito para que se vuelva pomada, pero que no se funda. ¿Sí? En este momento vamos a incorporarle dos huevitos, dos huevilios. No prendan la máquina. Primero bajen los bordes. Si estuviera haciendo esto a mano, hubiera mezclado el cacao con la harina y el café. Y hubiera puesto todo el cacao, la harina en forma de corona. Al centro la manteca con los huevos. Mezclado un poquito, tac, tac, manteca con huevos y después se hubiera incorporado el resto. En la máquina puedo cambiar, como vieron. Agrego todo. Todo esto que hago es con el objetivo. Ahí veo que los huevos son atrapados por la manteca. Es con el objetivo de que no agarre elasticidad. Pongo un tercio de la harina. Ahí. No pongo toda la harina de golpe. Un tercio de la harina. Mezclo. Y ahora sí, se termina. Incorporo la harina restante. ¡Uepa! Prendo y apago, prendo y apago. Ahí. Ahí va. Bajo una vez, para que se mezcle. Y esta es la masa de chocolate. Queda bien oscura. Lo que queda bien oscura y sabrosa es porque tiene el café también, como ustedes vieron, el café instantáneo. Bueno, esta, algunos dicen, ah, es una masa de moca. ¿Se acuerdan de la moca que era? Sí, crema moca. Crema moca. Bueno, que es café con chocolate y demás. Ahí está. Entonces, es una masa que a la cocción queda oscura y le debemos ese color oscuro también al café que le incorporamos. Acá pongo el resto de la masa. La puedo mezclar un segundito, como incorporándola así, ¿ves? ¿Ok? Bien. Bien. La ven, ¿no? Esto lo bueno es que queda... Muerta. Muerta, exactamente. No tiene elasticidad. Va a quedar quebradiza. Para poderla estirar, básicamente hay que, ¿qué? Enfriarla y después la podemos estirar. A la heladera, masa fría. Chinito, por favor. Ahí. Vamos a hacer así. Miren. La masa, una vez que se enfría, es esta. Ahí. ¿La ven? Esa dura. No, no es tan dura como que... Se imagina. Pero miren, yo estas, para estirarlas, corto trocitos y hago como unos cilindros. ¿Se ven? ¿Eh? Los cilindros. Entonces, dependiendo el tamaño, me es más fácil. Directamente. Un poquito de harina abajo. Harina arriba. Ahí. La golpeo. ¿Cuánto tengo en este bollito para...? Bueno, depende del molde. Molde. Petite 60. Estos, por ejemplo, estos bollitos son de 60 gramos y alcanzan para fonzar un molde hasta 10 centímetros de diámetro. Un poquito más chicas que... Que lo que sería una tapa de empanada. Se ponen los 60 gramos de masa. ¿Ves? Puedo fonzar cualquier tipo de molde. No interesa, sea cuadrado, cilíndrico. Está todo bien. Ahí. Fonzamos. Fonzar es cubrir el molde con la masa, perdón. Así todo el mundo. Los restos de masa con un cuchillito. Esto corto y el ángulo de corte es a 45 grados hacia afuera. Se ve, ¿no? Que queda bien ahí el borde. ¿Sí? A ver. Sí, ahí. Sí. Ahí va. Ahí. ¿Sí? Bueno, una vez que está, entonces directamente yo se los cuento. Le puedo poner, cocino la masa. Se le da una precocción. El tiempo de cocción de estas masas es de 20 minutos, 15 minutos. Si no querés, si vos querés que quede perfecta, le pueden poner un papelito aluminio manteca con un peso adentro. ¿Sí? Algo que vale muchas veces la pena hacer es, ¿vieron este papelito aluminio? Sí. ¿Sí? ¿Es para qué? Para que no se levante el fondo, para que el fondo quede liso y se cocine bien. Algunos la pinchan para que entonces el vapor que se produce entre el fondo del recipiente, o la tartera si tiene fondo, y la masa, el vapor se escape y no infle, no haga un globo en la masa. Si querés seguridad total, la cocinas unos 3-4 minutos, a los 4 minutos le pones un papel con peso arriba para que quede bien chata y plana. Tiempo de cocción, 15-20 minutos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos al trabajo. La masa ya está. Las masas estas se cocinan totalmente. Yo lo que voy a colocar acá, se viene la crema de caramelo. La crema de caramelo con chocolate. Vamos a poner acá azúcar en el recipiente. Yo te voy a mostrar tal cual lo hago, aunque tardemos un poquitito. Pongo sobre el fuego. Ahí va. Y vamos a no tocarla. Está la crema, el azúcar en el fondo del recipiente. No estoy tocándolo. Dejen que el azúcar sola va a saber que se empieza a volver transparentona y se empieza a fundir. Dejen que eso suceda ahí solita, sin problema. Hay que tener un segundo de paciencia. Una vez que se empieza a fundir, atenti, ¿eh? Porque no queremos que se queme. Entonces, estar viendo que se vaya fundiendo, ¿eh? Lleva un poquito. ¿Tenés lo de las avellanas chino o no? No, no. Preguntaba si estaba previsto o no. No. No, entonces, no, no, Chávez. No, no, no. Otro día, yo les quería... No, porque ya está hecho. Va a llevar mucho tiempo. Otro día se los muestro. ¿Vieron las avellanas estas que tengo acá? Están bastante... Se pueden comprar peladas, se ven sin la piel, y les quería mostrar cómo hacemos cuando no las tenemos peladas para pelarlas, ¿sí? Porque no es como una almendra que uno las pone en agua hirviendo y se pelan y chau. Esto es más complejo. Prefiero mostrarte el uno de estos días. Te lo cuento igual. Se pasan por el horno, se secan, y una vez que están secas en el horno, entonces sí, se frotan unas contra las otras y se pelan. Pero la verdad es que para frotarlas usamos un tamiz o un colador. En el colador, todas juntas contra el colador, las vas frotando y quedan peladas perfectas. Era para mostrarles cómo hacerlo en casa. Bueno, esto está caliente. De a poco se calienta el recipiente, supongo. Me van a matar. Ah, no, no, está todo bien. Sí, me van a matar. ¿Por qué? ¿Vieron que parece rojo? Yo digo, ¿qué está pasando hoy? No sé si lo ve rojo. Bueno, estaba apagado. Ok. Ah, genial. El de adelante estaba apagado. No sea el problema, yo me equivoqué. No, usted nunca se equivoca, Chino. Todo es mi culpa. Bueno, acordate que en un segundo se viene el pescado que te voy a enseñar a hacer. Les digo azúcar. Vamos, concentrémonos y hagamos azúcar. La fundí sobre el fuego. Cuando estuvo a punto caramelo le agregué glucosa. Una vez que le agregué la glucosa le puse crema. La crema está hirviendo. Bueno, el azúcar está a 180 grados. La crema de la heladera a 2 o 5, depende de donde la tengas en tu casa. A 5 grados, a 180, a 175 grados de diferencia. Pongo esa crema fría, explota. Rebalza todo y no hay solución. Entonces, la crema hirviendo está a 100, el caramelo a 180. La diferencia no es tanta. Si bien subió, viste que subía porque hervía la crema, se puede integrar sin problema. La dejo un ratito para que la crema se transforme en una crema de caramelo. Entonces, una vez que la crema está caliente, se la agrego al chocolate picado con leche. Es chocolate con leche, la variedad. Si te gusta el chocolate sin leche, que es el semi amargo, hazlo, pero esta receta queda muy rica así. Le puse un poquito de miel y tengo un toffee o un caramelo a la crema con miel, que es muy rico. Si yo esta misma se enfría, ¿ves que es igual? Nada más, ¿qué es lo que ves que cambió? Mirá, esta con este. Lo único que cambia es la temperatura. Las moléculas se mueven menos, entonces es más espeso. Si yo la llevo a la heladera, se endurece mucho y no puedo incorporarle las cosas y volcarlas dentro de una tarta. Estas son avellanas peladas y tostadas. Yo las puedo poner enteras o directamente con una cacerolita, una sartén o un martillito de los de cocina. Como están tostadas, mirá, las golpeás y se parten en pedacitos. ¿Ok? Bien, ¿ves? Agarro. Está rico, ¿ves? Agarro. Ya está la masa de chocolate cocida. La combinación con masa no de chocolate, las masas clásicas con, llamémoslas, de vainilla, queda perfecto también. Mirá, esta es en serio, tiene cantidad o no. Gustosa. Y es muy tentadora. ¡Guau! Es que es muy tentadora. Les digo que, y sobre todo, ¿no? La parte de tentadora son esas recetas ricas. Sí. Se los aseguro. No falla. Esto, yo cuando hago en mi casa, siempre hay alguno de los chicos que dicen, vení, vení, pará, 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 pará. Voy a usar generalmente, ¿qué utilizo? ¿Qué? Espátula. La espátula de goma. Para este caso está prohibido en mi casa. ¿Por? ¿Por qué? Sí, porque va uno de los chicos. Y chupa. Y empieza a qué? A comer esto. A chupar, dijo Silvia. Y pedicil. Claro. Y sí, empieza a chupar. Todo lo haría. Bueno, muy bien. Bueno. A la heladera. Ahora sí va la heladera. Tan rellena se va la heladera. Cuando salen de la heladera, entonces sí. Porque las tengo hechas. ¿Cuánto tiempo en la heladera? El tiempo de la heladera, en dos horas, está retomado el caramelo, quiere decir que se endureció. Está firme, digamos. Está firme. ¿Se ve? Qué bueno. Miren, si bien no es una roca, es algo que me permite, mirá lo que estoy haciendo. Recién con el caramelo que tenía se hubiera venido todo ahora. Claro, claro. Entonces, esto es fácil. 500 de crema. El azúcar está acá adentro. ¿Cuánto tiene? 100. Ah, sí, acá 100 abajo el azúcar. 500 de crema. 100 de azúcar, 30 de cacao. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día les mostré? Esto es cacao amargo. Para que no quede tan dulce, los que hacen esta crema, porque dicen yo no tengo cacao amargo, ni voy a comprar ni nada, los que hacen esta crema con el que le ponen a la leche para que tomen los pibes, directamente está todo bien. Fijate después la cantidad de azúcar que le pones. En vez de ponerle 100, normalmente se le ponen de 50 a 70, para que no quede tan dulce, porque ese polvito que vos le pones ya es dulce. Claro. ¿Sí? Eso es lo único que tenés que vos manejar y chau. Después, los que son muy hinchas, que sí, porque mi paladar es impresionante. Etcétera, etcétera, van a decir que el cacao amargo desde ya tiene otro sabor, es más sutil, etcétera, etcétera, etcétera. Que es verdad, pero bueno, cada uno va aprendiendo y va haciendo lo que puede con lo que tiene. Acá tenés que batir. Básicamente esto es como hacer una crema chantilly. Ustedes saben que mi asistente de toda la vida, ¿cuántos años juntos, chino, ya? Bocha. ¿Cuántos? Bocha. Bocha. Exactitud. Pero más de 20, estamos cerca de los 20. 99. ¿En el 99 fue alumno o empezaste a trabajar conmigo? No, ya comenzamos ya casi al final del 99. Es decir, que te conozco es desde el 90 cuando fuiste en aquella época alumno del IAG. 96, 97. 96, 97, 96. Y bueno, 20 años que lo conozco. ¿Se acuerda lo insoportable que era en aquella época? No hablo de mí, ¿eh? Yo también. La exigencia bajó con la edad, ¿no? Sí. Lo hacía hacer muchas locuras, chinito. Bueno, no se ponga locura. Se acuerda, ¿no? ¿Quién habló, Godoy? La mascota del canal. ¿Eh? Está la mascota del canal. Lo liberamos un ratito. Muy bien. Muy bien. Dicen que es entregador, la mascota del canal. Mucho. Entregador. De garín. De esposas de amigas. De amigos. De amigos. Se va. Vamos, acá. Ahí. Fíjate. Sí, esta crema se puede pasar, se puede cortar como la crema chantilly blanquita. Ahí está. Ahora se viene el pescado. Voy a tener que trabajar rápido el guisito de... El guiso de fideos es espectacular también. No es María Elena. No, 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 no. Crecieron los colmillos. No, eso no. Se le ronqueció la voz. Fíjate. Se puso mitad diablo imitando voz feroz. Hasta allá. De alboroto con la moto. Para qué, si es mejor andar a pie. Es lindo. Los vecinos tiemblan... Muy linda la canción. La canción es de Panam. ¿Es de Panam? No, no, esta no. Ah. Entendí que usted decía que era de Panam. ¿Viste? ¿Les gusta? Miren esto. Esto queda muy bien así. ¿Eso? Fíjate. Esta manga, esta punta, mirá acá. Fíjate. ¿Vieron que queda como un triángulo? Sí. Básicamente, si vos... Se llama Santo Honoré. Pero si vos no la tenés, directamente lo que podés hacer es cortarla, cortarle un triangulito, sacarle una sección triangular a tu punta, tu boquilla metálica con un alicate o tu esposo que se da mania o vos misma. ¿Sí? Esta forma... Esta queda bien así. Tiene nombre de Pueblo Chico. ¿Cómo se llama? Santo Honoré. Santo Honorio. Santo Honorio. ¿Por qué Pueblo Chico? No sé, es un pueblo que uno mucho no conoce que va por la ruta, está en los carteles, ¿viste? Ah. Miren, ¿qué es eso? ¿Vieron ahí como un regalito? También se puede hacer así. Ahí. ¿Les gustan? Buenis, presionante. Chicos, ¿dónde está? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! La decorás como quieras. También a otros les ponen directamente la crema chantilly tradicional. No, esta está mejor. Pero esta es pura chocolate. ¡Ay! ¡Sí! Así. Algo simple y fácil es, mirá, puntito de crema, una frambuesita. ¡Es hermosa! Y una hojita de menta. Si no tenés nada de esto, podés tener chocolate blanco rallado. Bien. Todo. ¿Sí? Ahí va. Divina. ¿Se ve? Sí. Pones ahí. También la podés poner en un plato. Agarrar. Decir, me hago el picazo. Muy bien. Y es la terminación, chicos. Obra de arte. Y bueno, es para presentarla y que se luzca un poquito más. Exacto. Pones esta acá. Un poquito de... El verde para realzar. Bien. Y esta tarta de chocolate de avellanas la hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Amén, Chica. Amén.